hola buenos días buenos días feliz lunes amiguitas para todos ustedes cómo es cómo están cómo se le están pasando cómo andan amiguitas ya las extrañaba quiero platicar con ustedes un poquito de todo esto estrés que está pasando en la vida del mundo esté aquí saludando las desde mi camioneta como ven estoy aquí estoy aquí parqueada afuera me ando yendo a la tienda por cierto viendo yendo a la tienda a comprar unas cuantas cositas que necesito amigas y pues quise saludarlas rapidito por aquí un saludito para todas ustedes ellos todos ustedes todas y todos ustedes quiero saludarlos y decirles que pues aquí andamos aquí andamos echándole ganas a pesar de todo esto que está pasando aquí estamos mis amiguitas y amiguitos echenle muchas ganas a la vida a lo todo positivo que todo pasará con ayuda de dios no nos soltemos de la mano de dios que todo esto pasará este y pues sí amiguitas aquí estamos que según vamos a la tienda a hacer unas compritas por allí de lo que nos falte en casa nos estaba faltando por ahí unas cuantas cositas así es de que vamos a buscarlas porque solas no vienen y este y pues sí con un poquito un poquito de preocupación pero todo hay que dejarle en manos de dios todo viene por dios así es de que él sabe cómo y a qué horas y cuándo este llevarse todas estas preocupaciones y enfermedades escasos de comida de todo lo que está pasando son los diositos sabe cuándo nos va a quitar todo este este esto que está pasando entonces vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas todos positivos yo pienso que hay que tener fe en él que él es el de todo amiguitas hay que echarle muchas muchas ganas a no tener miedo a enfrentar la vida dios sabe cuando uno es débil de fe este a lo mejor él por eso nos manda todo esto para que uno 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 refleja reflexione cómo se dice uno este a ver si uno piensa malas cosas a ver si uno se arriba más a él no está uno tan tan este despegado de él verdad entonces vamos a echarle muchas ganas a no estar tristes no estar preocupados yo a veces si me ha ganado la tristeza me ha ganado el apuro la la preocupación pero digo no vamos a echarle muchas ganas a esto ser positivos hacer a buscar la manera de que de que los demás como nuestros hijos nuestros amistades alrededor este en las personitas que nos aman nos quieren no se preocupen tanto como hace cuenta si nos ven tristes preocupados estresados pues también ellos se van a sentir igual verdad o peor así es de que mejor hay que echarle muchas ganas y pues vámonos a la tienda a comprar lo que necesitamos nada más para prevenir por si por algo no podemos después ir a la tienda porque está encerrada las tiendas porque este ya no podamos este ir a comprar lo necesario que necesitamos en casa para para seguir el día entonces es mejor prevenir que después lamentar como dice el dicho por ahí amiguitos y ya les digo yo por eso ahorita dije voy a pagar unos biles que que necesito pagar el día de hoy y también voy a comprar unas cosas que necesito en la tienda en la casa perdón y necesito comprarlas y pues vamos a seguir el camino amiguitas como ven pues aquí estoy platicando con ustedes en la camioneta se ve muy oscuras pero pues aquí estamos miren aquí andamos saludándolos a todos ustedes aquí estoy afuerita de mi casa parqueada este todavía no prendo mi camioneta todavía no me voy pero pues primero quise hacerles un videito y saludarlos y saludarlos y ver cómo están todos ustedes y desearles las mejores vibras un abrazo a todos a todos a todas y todos por allá que no se me chico palen mis hermosas no se me chico palen todos ustedes mis amigos que todo vamos a salir todos vamos a salir de esta este el trabajo se terminó para muchos pero pues primeramente diosito todo va a venir para bien y pues más bueno este es nada más un pasoncito por allí algo que viene y que todo va a pasar y que hay que hay que saber enfrentar todo con positivo con positivismo que todo va a venir y todo se va a ir así es de que como dicen por allí todo lo que se agarra se suelta y también todo lo que viene se va entonces después quedamos a nomás con una historia que contar así es de que amiguitos pues hay que darnos ánimos unos con otros ustedes denle ánimo a sus amigos a sus amigas a sus hijos a sus esposas sus esposos este que todo va a pasar y que pues todo va a estar bien y vamos nada más a tener una historia que contar así es de que amiguitos pues se les quiere un montón y pues aquí su amiga letty blog saludándolos y deseándoles lo mejor y los mejores vibras a todos ustedes ustedes saben bien que yo no me olvido de nadie de ustedes siempre estoy aquí esté haciéndoles videitos pequeños pero aquí estoy al tanto de ustedes saludándolos y platicándoles de mi vida y pues si yo aquí este no he salido en unos varios días no he salido de casa este ayer salí un poquito bueno el don ayer domingo salía rápido a comprar algo esté a una tienda grande que se llama el sams pero